El Caribe ha sido un problema en toda la costa, creo que todos los porteños tenemos el mismo sentir. La gran preocupación que tenemos es que los congresistas hemos estado desde hace muchísimo tiempo pidiéndole a Electricaribe que mejore el servicio. En realidad las personas que vivimos en estos departamentos, en Córdoba, en Bolívar, hemos sufrido todas esas inconveniencias que ha tenido esta empresa. Por eso le pedimos a la empresa de Electricaribe que se vaya. No queremos ir en la costa más de Electricaribe, queremos que el gobierno nos respalde, que todo el Congreso respalde esta gran posición que hemos tenido los congresistas de la costa de la Caribe. No más de Electricaribe porque su servicio ha sido muy malo y hemos estado durante años pidiéndoles que mejoren y nunca han mejorado. Al contrario, ha desmejorado de la costa. Por eso pedimos a Electricaribe, no más Electricaribe en la costa.